El Instituto Municipal del Deporte de Aome y el Torneo de Fútbol de los Barrios del Debate firmaron un provechoso convenio. El acuerdo tiene como punto principal la liberación de cobro a los participantes de la competencia, en los campos que están a cargo del órgano rector del deporte en el municipio. La firma se llevó a cabo en las oficinas del Instituto Municipal del Deporte de Aome, ante la presencia de los representantes de los medios de comunicación. El director general del IMDA, Jorge Arturo Flores Palafox, fue el encargado de hacer el anuncio y consideró la medida como un hecho sin precedentes que apoyará el fomento de la disciplina, en un hecho creo yo sin precedentes en el municipio. El día de hoy se toma la decisión de que a partir de la iniciación del próximo torneo de fútbol de los barrios quedan completamente abiertos los campos que tiene a su cargo la administración municipio para el costo de la entrada. El funicionario señaló que el único requisito será que los futbolistas cuenten con la credencial del IMDA, la cual tiene un costo de 20 pesos. Por su parte, el gerente estatal de eventos deportivos del debate, José Carlos López Tirado, agradeció el apoyo de las autoridades, agradecer a mi amigo Jorge Flores por este apoyo que desde años atrás es bien merecido para todos los deportistas. Los campos que quedarán libres son, el Tabachines, Anáhuac, Pancho Gámez y Topolo Bampo. En esta nota, fútbol local torneo de los barrios IMDA.